¿Qué tal, famos? Estoy muy emocionada porque estamos a punto de ver todo lo que nos depara la nueva sección infantil en Six Flags, así que no se despeguen porque comenzamos. La construcción de este lugar fue realizada en tiempo récord, ya que en tan solo cuatro meses se logró hacer esta gran transformación. Para este proyecto intervinieron más de 750 personas y se utilizaron aproximadamente 6.000 toneladas de concreto. Six Flags México abrirá sus puertas 325 días del año y con esta gran inversión nos seguimos consolidando como un destino turístico local, nacional e internacional. El día de hoy nos acompaña Kathy Aslin, Vicepresidenta Senior de Recursos Humanos de Six Flags Entertainment Corporation, quien viene en representación de nuestro corporativo y quien nos hablará más de este nuevo y mágico proyecto. Bienvenida, Kathy. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes, everyone. On behalf of Six Flags Entertainment Corporation, I want to thank you for joining us here at beautiful Six Flags Mexico. Mexico is a very important part of our portfolio, and this is an exciting day for us as we continue the Six Flags Mexico tradition of creating fun and thrills for all ages. This incredible park is a premier destination for world-class entertainment in all of Latin America, and we pride ourselves on offering new experiences to our guests every year. The Six Flags brand is synonymous with the innovation at the highest level, and Six Flags Mexico is already home to an incredible lineup of roller coasters and rides, including branded attractions like the Wonder Woman coaster, debuted last year, the Joker, the Justice League, Battle of Metropolis, Supergirl Sky Flight, Batman the Ride, and one of my favorites, Superman Ultimate Escape. And now, in 2019, we're thrilled to debut two newly branded kids' sections themed for the world's most iconic superheroes and supervillains. These interactive rides were designed for our thrill-seekers in training and their parents to enjoy together. The new DC Super Friends featured six thrilling rides, including three new additions, Batman Batcopper, DC Superhero Girls, Penguin, Gossam City Crime Wave, Joker and Harley Quinn Total Mayhem, and the Superman Escape from Krypton. Adding even more thrills and excitement is Bugs Bunny Boomtown, featuring nine family attractions, and is based on our beloved Looney Tunes characters. We have Daffy Duck's Bucket Blasters, Taz's Tornado Swings, Marvin's Space Adventure, Looney Tunes Circle Express, Elmer's Weather Balloons, Yosemite Flight School, The Acne Trucking Company, and lastly, our very own Sylvester Bounce and Pounce. We look forward to seeing families come out and experience our incredible new attractions. Thank you very much, Cathy. But the surprises have not finished this afternoon, and we have a honor mother, so I ask Gibby to go up to the stage and give us some words to inaugurate this new adventure in Bugs Bunny Boomtown and DC Super Friends. Go, Gibby. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias, Six Flags, por invitarme a ser la madrina de la nueva zona infantil. Muchísimas gracias. Y la verdad, lo poco que he visto se ve increíble. Así que, no sé ustedes, pero yo tengo muchísimas ganas de subirme a todos los juegos. ¿Qué les parece si contamos para que esta nueva zona se inaugure, ok? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a disfrutar de los nuevos juegos. Gracias.